Ya está con nosotros Teodoro Berrú. Gracias por venir. Gracias, Yolene. Gracias. Después le voy a pedir que me lea la hoja de coca, el café, algo, para ver si... Todo gusto. Porque estoy con una suerte así... Un bañito de florecimiento, alineación de tu chacra, salinación con el universo y la tierra, perfecto, Yolene. ¿Eso le hacía a Dina Boluarto usted? ¿Te alineaba la chacra? Bueno, le hemos hecho, ahí está, le hemos hecho en Cerro de San Cristóbal, con muchos maestros, muchos canales de televisión... Sí, pues yo me acuerdo. ...al levantar su aura. Ya, pero no levantó nada, ni la popularidad. Pero el tema de que a veces no nos hacen caso los consejeros espirituales y cometen los errores y horrores que estamos viendo en este país. Esto de Nicanor Boluarte, ¿no? Que se reúne con personas que luego son nombradas prefectas, superfectas, y que además antes ya habían contratado con el Estado, casualmente en la cartera que dirigía la hermana, Dina Boluarte. ¿Es algo que usted ya conocía, sospechaba? Yo sospeché, yo estuve participando activamente. Lo hemos visto en fotos. Yo soy uno de los fundadores de Comité de Ciudadanos y CPP. Cuando me di cuenta, cuando me di cuenta que ya había una cosa ilegal, yo opto por retirar. ¿Qué fue lo ilegal? Viendo prefectos, superfectos en una reunión política, partidaria, que no tiene nada que ver. Usted sabe que un funcionario público no puede ser por el sentidismo político, más cuando son autoridades políticas. Bueno, de acuerdo, pero nosotros lo que estamos viendo son los previos a las designaciones de estas personas. Usted cuenta que ha visto muchas cosas más. Nicanor Boluarte habla de su hermana, usa el nombre de Dina Boluarte, la presidenta de la República, para acercarse a la gente, para buscar adeptos y que puedan ser integrados de pronto a esta, que es una organización, pero con el objetivo de convertirse en agrupación política. Eso está prohibido por ley y se convierte en un delito penal. Yo lo sé, pero ¿lo hace? Lo hace, ahí están los videos, las pruebas me remito, gracias a los dirigentes del Callao que me han hecho llegar esos videos y me van a seguir dando más información para que ellos no nieguen todo y asuma su irresponsabilidad legal y penal. ¿Cuál es el plan de Nicanor Boluarte? Bueno, el plan es conocido ya por todos, utilizar al Cholito Barato, como a la hermana se le presentó a la Virgen, piensa que a él se le va a presentar el Santo Cachón. Y usted es chamán, ¿qué cree que se le vaya a presentar? Usted que tiene la capacidad de ver un poco más allá, de alinear chacras. Ahora lo que veo es que ese plan oscuro que tenían, ese plan ilegal, informal que tenían, eso se va a caer, eso no va a proceder, así que ni piensen que van a llegar a reclutar firmas y candidatar al Callao. ¿Qué lo pueden hacer legalmente? Cualquier ciudadano del Perú puede ser candidato, la ley no lo prohíbe. Pero hazlo con tu dinero, hazlo con tus bases y no lo hagas con plata del Estado. Usar a los autores políticos que son funcionarios públicos, eso es un delito penal. Así que yo exhorto a las autoridades competentes que eso no se quede borrado en cuenta nueva y no se quede impune. Esto tiene que seguir. Y yo como dirigente voy a convocar a nivel nacional las organizaciones, voy a hacer un comité para proseguir este tema. No solamente a este nivel nacional, hay instancias supranacionales o internacionales que también tienen que ver con esto. Yo voy a apelar no a su lado de chamán, de consejero espiritual, no porque no le crea, sino porque creo que las cosas que estamos advirtiendo en materia de pronto penal, podría ser eventualmente penal. Jurídica, es lo que más me interesa saber de usted porque es alguien que conoce muy bien a Nicanor, conoce muy bien a Dina Boluarte desde que no llegaba todavía a Palacio de Gobierno y estaba en campaña con Pedro Castillo y demás. Y quiero preguntarle por esta escena donde se le ve al alcalde Nixon entrando a la casa, al departamento de Nicanor Boluarte en San Borja, donde según él permanece todo el día, no sale y lo vemos recorriendo asentamientos humanos. Y a los nueve días recibe su distrito una partida de casi 20 millones de soles. ¿Usted cree que eso fue casualidad o que aquí hubo un direccionamiento por parte de Nicanor, ayudado de la hermana, por supuesto, que es la presidenta? Claro, aquí hay una orquestación de un grupo de personas para cometer un delito y eso no se admite en ninguna parte del país y nuestras leyes son clarísimas, eso se convierte en una confabulación para delinquir, una confabulación para pre-vendas y para favorecer directamente, directamente, o sea, lo que se llama direccionar una obra pública, direccionarla, eso está previsto, para eso son los concursos, hay procesos, hay normas, hay bases que hay que cumplir y no puedes buscar personas que están llegadas a una autoridad política para poder favorecerse con una obra pública, eso es penado, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué cree que la presidenta de la República, que podría marcar distancia y decir es mi hermano, pero lo que haga él tendrá que asumirlo como un ciudadano, entendiendo que las responsabilidades o los eventuales delitos son individuales, por supuesto, sale a defenderlo a capa y espada, ¿por qué? Bueno, votar al abogado, Dina Vuelate Abogada, Nicanor Vuelate Abogado, ellos, su principio es negar todo, entonces ellos van a negar todo, totalmente, pero hay pruebas contundentes, hay testigos presenciales, hay organizaciones a nivel nacional, la prensa está fiscalizando eso y me parece muy bien que la prensa se dedique a fiscalizar, ¿sabe para qué, Juliana? Para que nunca más, esto, como dice el mayor Antauro, estos presidentillos... No me pongan Antauro como ejemplo de nada, ¿no? De esta republiqueta creó ya no, 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 de esta republiqueta creó ya no usen a las organizaciones, ya no usen, Yolenita, a los pueblos... A ver, no, de acuerdo, de acuerdo, pero no me pongan Antauro en la mesa a ese hombre que ha estado preso por el asesinato de cuatro policías inocentes... No es un ejemplo, Yolenita. A ver, la última pregunta, por favor, este, dígame una cosa, ¿hay algún tipo de relación, vínculo entre Dina Vuelate y lo que estamos viendo ahora de la fiscal de la Nación a través de su ex asesor Jaime Villanueva? Ahora sale a la luz todo. Las mentiras tienen patas cortas y siempre la luz sale contra la oscuridad. Ya salió, es clarísimo esto, más claro que el lago no puede ser, y tienen que rendir cuentas al país. Sí, seguro. En todas sus cuentas, sí. Me tengo que ir a pausa comercial, agradezco por haber venido, Teodoro Berrú, a ver si en estos tres, cuatro minutos, no sé, me aliña, no sé si la chacra, pero ando así un poco estresadita. Perfecto. Gracias.